Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Tower of Fantasy y es que ya tenemos fecha y hora de lanzamiento oficial, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, como ya sabéis, hace un tiempo que vengo siguiendo este título sabíamos que su lanzamiento estaba fijado para este año 2022 y que iba a ser lanzado en el tercer trimestre del año hace ya un tiempo que venimos haciendo bastantes charlas sobre este juego en mi canal de Twitch, ¿vale? en yugo con tres y griegas barra baja tv y en muchas de ellas hemos hablado sobre filtraciones que habíamos tenido sobre el tema de la fecha de lanzamiento del juego y demás hasta hace unas horas que de forma oficial nos han dejado en la cuenta de Twitter este comunicado en el cual nos advierten de que tenemos un mensaje esperando y cuando accedemos a este enlace cargamos esta versión del Twitter oficial del juego, ¿no? como hackeado en el cual comenzamos a tener esta serie de errores hasta que aparece otra pantalla de carga a través de la cual se nos comparte una información a través de Código Morse, ¿vale? Código Morse que tan pronto publicaron esto, pues la gente fue loquísima a hacer sus interpretaciones y ya desde el propio mensaje de Twitter, pues la gente comenzó a dejar este mensaje ya descifrado por lo tanto a través de este código se nos ha compartido que tendremos lanzamiento oficial del juego Tower of Fantasy el próximo día 11 de agosto a las 11 am UTC, ¿vale? lo que sería lo mismo para nosotros en Hora Española a la 1 de la tarde del día 11 de agosto si recordáis, ya tuvimos en la Store la aplicación, el juego que lo tendremos disponible el próximo día 11 de agosto pero sí que es cierto que nos dijeron que esa fecha podría ser modificada y que estaba sujeta a cambios finalmente, ¿vale? con este nuevo mensaje que nos acaban de lanzar a través de este código Morse nos confirman que la fecha de lanzamiento será esta, 11 de agosto, 11 am UTC 1 de la tarde para nosotros, Hora Española en los próximos días iré subiendo al canal de YouTube bastante más contenido en torno a este juego así como en los próximos directos, ¿vale? que vaya haciendo en Twitch también trataré de focalizarlos a este juego para ir entrando en materia tanto aquellos que hayáis jugado la beta como la versión china como aquellos que desconozcáis totalmente de este título en cualquier caso se viene el juegazo, tiene muchas cosas que tienen muy buena pinta y simplemente, gente, hacer este breve vídeo para informaros por si alguno todavía no se había enterado espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que os agradezco muchísimo así como suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosa que queréis añadir, contenido que os gustaría ver dudas que tengáis relacionadas con el juego lo que sea, aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter, arroba yugames con tres ygrigas así como en mi Twitch, yugo con tres ygrigas barra baja tv donde ya digo que en los próximos días estaremos pegándonos unas maratones para ponernos al día con este título dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós